¡Hola amigos! Bienvenidos de vuelta a este canal. Espero que hayan tenido un inicio de año maravilloso y que si tienen metas o propósitos del año, como ya saben, las típicas y esas cosas, pues que las cumplan. Y estamos empezando el año con el pie derecho porque... de los cupones gratis finalmente llegaron casi todos. Todavía hay algunos un poco detenidos por ahí en la aduana, pero bueno, ya se juntaron bastantitos. Todos estos sobres que están aquí fueron de los cupones gratis. Estos cupones de 15 pesos en la compra de 0 pesos, o sea, básicamente 15 pesos de regalo, todavía siguen saliendo. Van a salir unos el 16 de enero, así que tienen que estar muy pendientes para atraparlos. Y a lo largo de este video les voy a ir dando algunos tips para que puedan agarrar esos cupones porque la verdad es que se acaban bien, bien rápido. Así que vamos a ver qué es lo que llegó, que fueron prácticamente puras cosas gratis. Vamos a ir abriéndolos y les voy a ir mostrando qué es lo que llegó. Y bueno, esto que tengo de este otro lado, esto sí lo pagué yo, lo pagué con unos cupones. Y es un picador de frutas que está de igual muy famoso por ahí en TikTok, se los voy a mostrar y vamos a ver si realmente funciona porque... al parecer es muy sencillo y pueden cortar cosas hasta muy duras, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, si es cierto o no. Bueno, vamos a abrir el primero y como les digo, todos estos productos fueron completamente gratis. Sí se tardaron un poquito porque, bueno, había unos que venían directamente desde China y había otros que eran de vendedores nacionales. Así que como tienes que ser muy, muy rápido, la verdad es que agarré un montón de cosas y muchos no sabían que eran... ¡Ay, ya sé qué es esto! Les voy a poner la imagen por aquí. No se los puedo mostrar, obviamente. Vamos a ver la calidad. Vean esto. La verdad se ve muy sencillito, pero creo que toda la lencería que manejan es así, bastante sencilla. Y bueno. Para ser gratis yo creo que está muy bien. Cuesta alrededor de $30 pesos, creo en su precio original, entre $30 y $50, pero sale en oferta flash hasta en $15 pesos y bueno, si lo agarras ahí con unos cupones, pues ya te sale completamente gratis. Así que viene el 14 de febrero, ya tienen sus cosas listas por ahí. También les sirve muy bien a los que quieren revender, la verdad es que están muy buenos porque los pueden vender, no sé, en $150, algo así. Tienen muy buen margen de ganas. Y bueno, como prácticamente salió gratis para todos, es que luego les pasa algo. ¿Te parece que somos listos? Porque si no luego se andan endeudando con lencería de $500 pesos para que no sirva para nada. Así que está sencillo, pero yo creo que cumplirá su función, ¿no? Vamos a ver este otro. Estos son unos calcetines que se supone que son estilo coreano. La verdad es que lo único como coreano que yo le veo es que tienen este osito aquí. Y bueno, la verdad es que están sencillos, un poco transparentes, pero bueno, para que sean gratis, están muy bien. Y bueno, esto que está aquí, vean, son unas mascarillas, se ve a simple vista y el empaque me parece muy interesante. Básicamente las envolvieron en playa y las mandaron así. Así que yo creo que es una buena idea para los que venden. Pueden envolver sus paquetes así, solo hay que tener un poco de cuidado al momento de abrirlos. Bueno, este fue un paquetito y trae cuatro mascarillas de arroz, de tomate y estos de por acá. Y bueno, vamos a ver qué es este que está aquí. Venía así medio abierto. Vean, pedí un uno. Vamos a ver si es el uno original o no, porque la verdad estaba como en 10 pesos, o sea, ya aplicando el cupón. Y está un poco estropeada la caja, me imagino que es por el transporte. Vamos a ver si es el bueno o no. No creo, miren. Está súper delgadita esta carta. Yo he tenido un uno original y es mucho más grueso. Vean, está súper, súper delgadito. Es más a contraluz. Puedes ver la impresión del otro lado. Es casi del grosor de una hoja de papel, ligeramente un poquito más grueso. El uno original tendrá un grosor como de este tamaño, más o menos. Es un cartoncito grueso. Había escuchado que había unos falsos, porque es un uno falso, pero nunca había tenido uno en mis manos. Y yo no pensé, la verdad, que se sintiera mucha diferencia, pero sí hay una gran diferencia. Vean esto, está muy, muy delgadito. Pero bueno, vamos a ver. Yo me imagino que finalmente da igual, ¿no? Si cumple su función de entretener y divertir. Pero también de este uno hay de muchos personajes. Hay de Harry Potter, de BTS, de Among Us. Hay de un montón. Así que me imagino que todos esos serán exactamente de la misma calidad. Muy delgaditas las hojas, porque son muy, muy económicos. Están hasta en $30 pesos, cuando el uno original está como en $100, $150 más o menos. Así que sí hay mucha diferencia. Pero bueno, vamos a ver las cartas. Aquí igual se ven los cortes de donde lo hicieron, como la plantilla. Y aparentemente las cartas están bien. Solo que, ah, vean, hay que despegar algunas. Todavía están un poco pegadas, vean. Pero bueno, nada del otro mundo. Las despegas con mucho cuidado y listo. Ahí. Están un poco duras. Y miren qué... Miren esto. O sea, sí se ve que es como este de aquí. Pero no tiene la impresión, no tiene nada. Por esta forma de aquí podemos saber qué es este, qué es... No, no, vean. Vean, hay dos diferentes. Pero bueno, ya vimos que tiene este, que no tiene ninguna impresión. Este, que no sabemos qué es. Y bueno, este sí es el toma 4. Estos están los retos. Y ya, bueno, la verdad es que este es el único detalle que es. La verdad no sé qué signifique esto. Me imagino que ha de ser como este. Pero la impresión a lo mejor salió mal. En fin, está muy delgadito. Yo creo que debe cumplir su función. Cuando estás jugando por ahí, no creo que dure mucho. Pero bueno, para que sea casi completamente gratis, yo creo que está bien. Oigan, y mencionar que trae un montón de cartas. El 1 no trae tantas cartas como este. Son un montonal. Me imagino que es por si se te van perdiendo o si se te van rompiendo. Pues tienes los repuestos. Pero bueno, ya sabemos que es un 1 falso. Y vamos con el siguiente. Son unas toallitas desmaquillantes ecológicas. Y vean, están hechas de tela polar. Esta tela polar, de hecho yo compré esta misma tela para hacerlo en suéter a mi perro. Pero la verdad es que pensé que el material sería de otro tipo. No es una tela polar. Yo le hice este suéter a uno de mis perritos con esta tela. Y bueno, es prácticamente la misma, solo que esta tiene circulitos y el mío tiene corazoncitos. No se me había ocurrido que los iban a hacer así. Que serían de tela polar y ya. Pero bueno, supongo que cumple su función. Está suave, así que te puedes desmaquillar con ellos. Como tip adicional, pueden hacerlo ustedes mismos en su casa. Comprando un poco de tela polar y los costuran y ya. Viene muy sencillo. Y bueno, vamos con este otro. Este otro es una esponja de maquillaje. Y bueno, nada. Trae esta cosita aquí. Oiga, mira, viene... Ah, no, pensé que estaba rota, pero no está bien. Ya, es para que la pongas aquí. Ay, miren, los ojitos solo están en la caja. Así, parece que tiene ojitos. Y esto que está... Son unos calcetines también. De los famosos calcetines estilo coreano, vean. Se supone que en efecto es transparente de aquí y abajo tiene el color. Pero vean cómo se ve esta parte de aquí. Tiene como los pelitos. Y bueno, la verdad es que se ven muy, muy frágiles. Vean. Yo creo que los metes a la lavadora y ya. Ya fueron, se rompieron. Honestamente, no sé por qué les gustan así los calcetines. Pero bueno, si a ustedes les gustan los calcetines así, cuéntenme por qué. Porque a mí me parece que se van a romper bien rápido. También recuerda que puedes ahorrar más dinero en tus compras en Shopee, en Shane. Que también Shane ya va a participar. Con una plataforma que se llama Letyshop. Letyshop es una aplicación que te regresa cashback. O sea, que si tú vas a pagar 100, tú pagas 100. Pero Letyshop te regresa, no sé, 15 pesos. Y en realidad nomás pagas 85 pesos por tu compra. Así que está muy bueno si tú haces negocio vendiendo ropa de Shane. O vendiendo los productos de Shopee. Con esa plataforma que es Letyshop puedes ahorrarte más dinero y ganar más dinero para ti. Además, que están dando un cupón de 100 pesos por cada 500 de compra que hagas. Te voy a dejar el link por aquí abajito para que puedas tener tu cupón. Bueno, por cuestiones de tiempo. Vamos a hacer la prueba de este producto en un video aparte. Porque la verdad es que tiene muchos accesorios. Para que veamos si realmente funciona o no. Así que espera el siguiente video.